Vamos a ver lo que hemos hecho. En primer lugar, teníamos una posición en la cual no sabíamos qué ocurría y a partir de ahí hemos ido tirando el hilo hasta llegar a una conclusión final. En matemáticas, por ejemplo, Eduard Frenkel lo comentaba con la frase de arriba, una de las principales funciones en las matemáticas es ordenar la información. Bueno, en ajedrez concretamente hablábamos de posiciones que tienen una solución matemática cuando podemos llegar hasta el final y realmente averiguar lo que ocurre. Entonces, en este caso, realmente la solución es prácticamente matemática porque hemos ido tirando del hilo a lo largo de un proceso de razonamiento lógico-deductivo y hemos podido llegar al final. Ya hemos visto lo que ocurría y resulta que las negras ganaban. Esta era la pregunta original. No sabíamos... Solo podíamos untuir lo que ocurría. Vamos a ir viendo paso a paso lo que hemos ido descubriendo en cada momento. En primer lugar intentamos con el rey ir a por el caballo. Era la ruta más corta con el rey hacia la derecha. Lo primero que saltó a nuestra vista es que el caballo blanco evidentemente podía intentar escapar por g5 pero aquí podía haber un problema si el rey negro estaba dentro del cuadrado del peón marcado en verde, el peón en b5, por ejemplo, o podría entrar en la siguiente jugada en él después de cambiar al fil por caballo. Entonces las negras ganaban. Si el rey negro quedaba fuera del cuadrado, entonces no sabíamos lo que ocurría. El negro podría en algunas señas incluso perder, pero en cualquier caso ganar no ganaba. A partir de ahí, en este tipo de líneas, aunque los chicos realmente solo podían intuir, no podían llegar hasta el final, podían mover piezas, pero era muy difícil por iniciativa propia en un ejercicio continuar hasta aquí, podían intuir que se podían formar lo que llamamos fortalezas. En este caso una fortaleza defensiva con rey y caballo bloqueando en casillas de diferente color a la de los peales y el alfil. El bando negro no podía entrar en esa fortaleza. Por otro lado, también vimos que quizá podíamos adaptar un concepto nuevo o remodelar este que ya conocíamos de fortaleza adaptando el término ganador, o sea, hablando de fortaleza ganadora cuando las diferentes partes de este sistema de piezas marcadas en amarillo, alfil y dos peones, se autodefendían. En cualquier caso no podía tumbarse por ninguna base, por ningún punto débil, esta formación de piezas y por tanto las negras podían ganar simplemente con el rey tomando los peones del otro lado y volviendo luego a echar una mano a las restantes piezas. Todo esto nos llevó a deducir sobre todo el tema de, en principio, las fortalezas, aunque ya digo que los chicos simplemente intuyeron que el caballo se podía entregar por los peones, realmente no hubo ninguno que dijera que se podía intentar buscar una fortaleza. Pero si hubiéramos llegado hasta aquí, entonces deberíamos eliminar nuestra primera idea que era que el rey negro fuera por el caballo mientras el alfil vigilaba los peones. A partir de ahí podíamos intercambiar los factores, lo que se llama intercambiar los roles, intercambiar los papeles. El rey negro puede ir a por los peones mientras que el alfil se encarga de vigilar el caballo para que no escape. A partir de ahí, sobre todo, si hubiéramos llevado blancas en una partida, yo creo que hubiéramos actuado de esta manera, descubrimos que el rey blanco aún podría echar una mano al caballo si conseguía amenazar el alfil con rey e6. Aparentemente esto, en principio, no era ningún problema para las negras, puesto que si, por ejemplo, quitábamos el rey negro del tablero y lanzábamos al rey blanco a amenazar el alfil, pues el peón de efe coronaba solo. Era una victoria clara, no había nada que hacer, pero descubrimos algo que era muy importante y es que la misma presencia del rey negro era la que podía posibilitar que el blanco pudiera volver con su caballo vía f6, d5, dar un jaque ahí y luego caballo e3 y frenar en extremes al peón negro que estaría en esos momentos en f2. Esta línea llevaba a un empate. Pero ahí teníamos un problema que habíamos identificado y que podíamos tratar de resolver. Una vez identificado el problema, el caballo solo podía regresar en estas líneas con un jaque en d5, encontramos, ahí teníamos la muestra, encontramos que nuestro rey, si es que llevábamos negras, podía evitar las casillas que llamamos casillas peligrosas, las que permitían jaquese de vuelta del caballo en d5. Cuando el rey blanco no podía amenazarnos el auxilio con rey e6, por ejemplo, el rey cuando estaba en f4, entonces esa era una ocasión propicia para cruzar la zona peligrosa y ir a por los peones blancos. En este caso, rey e6, en este momento era muy oportuna, puesto que el blanco no podía intentar sacar su caballo como hemos visto en líneas anteriores. Igualmente, si hubiéramos seguido indagando en el problema, un chico, recordemos, lo consiguió llegar hasta aquí, aún hay un último escollo que salvar nuestra atención, todavía tiene que estar ahí receptiva, esto sería muy difícil en una partida de ajedrez, en mi opinión, a estas alturas, pero bueno, él lo consiguió, aunque seguramente estando tranquilamente en casa, ¿vale? Entonces no podíamos cruzar aquí b3, que de repente se había convertido en una casilla peligrosa, puesto que es como unas luces estas de neón que se encienden, pues cuando caemos en b3, se encendía toda la cadenita de luces de neón y el caballo podía rápidamente volver, gracias a un hacke en d2 y parar el peón, lo vemos en la imagen de abajo, justamente por ese hacke que tenía en d2. Entonces vamos a comentar o apuntar, los chicos lo hicieron, lo que iban deduciendo o descubriendo en las variantes, en la de arriba el rey negro tenía que evitar la casilla b3, porque ocurría lo de abajo, que es que el caballo regresaba con éxito por esta ruta insospechada. Bueno, finalmente, una vez habíamos resuelto todos los problemas en orden, secuencialmente, habíamos podido entonces capturar los peones, teníamos en realidad dos formas de ganar, pero bueno, hemos visto que la más sencilla era volver con el rey a por el caballo, regateando también las casillas peligrosas, y por fin todo esto nos permitía transformar la parte inicial del problema, la posición original, en una posición con un veredicto claro, y es que las negras conseguían ganar. ¿De acuerdo? Recordemos, es lo que a veces ya denominamos solución matemática en ajedrez. Algo se puede ver, se puede analizar hasta un momento concreto en el que podemos hacer una valoración definitiva. Entonces aquí lo hemos hecho, y todo esto, pues recuerda poderosamente, en realidad tiene muchísimo que ver, porque es lo mismo el pensamiento, el razonamiento lógico-deductivo, y en este caso, pues eso, las negras pudieron ganar, y lo hemos demostrado deduciéndolo paso a paso. ¡Gracias!